Yo vi los ojos de mi mujer llorando, abrazándome en el piso y la verdad que mi hijo que se agarraba la cabeza y se arrodillaba y eso me dolía hasta verlos más a ellos que mis heridas. Y sobre todo cuando... Cuando lo vio en el hospital, más me dolió verlos. Pero bueno, ya está. Pero está bien. Fue un hecho muy duro porque uno le pone gana para trabajar y que te pase esto te parte el corazón. O sea, ves a tu familia sufriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!